Hola queridos suscriptores, hoy vamos a hablar del regreso. Nada es distinto, nada es igual, todo es permanente. Se asocia al número 22, fructificación, poder personal, completa, realización plena de la armonía, libertad interior, estabilidad, equilibrio que provienen desde adentro. Correspondencia astrológica, Venus en Pisces, rige la emotividad elevada, el romanticismo, la sensibilidad, los sentimientos intensos, el amor profundo, la entrega absoluta, la ilimitada capacidad de compasión, la tolerancia, las opiniones de los demás, naturaleza dispuesta a ayudar a los que están afligidos, sublimación de las pasiones, El contacto directo del mundo de la intuición y la iluminación divina corresponde a la vigésima segunda letra hebrea, Zaf, la corona de la vida, el alma universal, el reino infinito, la presente del mundo infinito, comunicaciones, unidad, Dios de las almas, el poder que concreta las diferencias de los mundos, la verdad absoluta. La vida, la vida, el sello del creador que jamás deja de existir, la naturaleza de lo auténtico, lo único que es perdurable, que es el final, entendido por totalidad, perfección como el destino final, hombre, ya no es solo un atributo divino. Representa la perfección, la estabilidad, la realización, el corazón, el hombre y el alma universal, el logro de la sabiduría, la culminación, la obra completada, permanente e impercedero, la de la consecución y la supraconsciencia de la unión, indiferencia del aspecto consciente, subconsciente del hombre, en lugar de la armonía y la libertad plena, almas, almas de la humana regresa a la luz, el mundo que procede, simbología a nivel superior, imagen superior izquierdo, este un ideograma de un brazo en extensión, símbolo de la ayuda espiritual a la humanidad, en el espacio superior central podemos ver un eclipse solar, representación de la época en el que tiene que vivir la humanidad para que pueda seguir en la evolución espiritualmente, en la línea que separa el plano superior y central, el arco, el signo de protección, en el espacio superior izquierdo, hay un ideograma del brazo en extensión, símbolo de la ayuda, en la línea que separa el plano superior central, el arco, el signo de protección de la felicidad y comento la entrada nuevo de victoriosa sobre las adversidades de los enemigos en el espacio central, en este espacio está abarcando un hombre que camina y encontrarse con su futuro, anda sobre un cocodrilo cubierto de la piel de un felino, portando la cruz en su mano derecha en un cetro a la izquierda, el cocodrilo fue el animal considerado sagrado, entre los antiguos egipcios era considerado la encarnación, el poder destructivo de las fuerzas del mal, la expresión eterna del hombre contra las potencias del caos, la personificación de Sobet que nació de la deidad de que fue el creador y valió la denominación del señor de las aguas, fue divinidad de la vegetación, de la vida, de la fertilidad, de la abundancia y alejaba el peligro a los cocodrilos del nilo, pero la deidad tenía un aspecto oscuro porque creaba el peligro y desorden por lo que fue asociado con sed y aspecto oscuro porque el peligro del desorden, la asociación de sed y él colaboró para que destruir a sed en el mito de Sobet simboliza el triunfo sobre su propio aspecto negativo, sobre el mismo de su propia unirse a la definitiva con luz interior, la piel de felino es una alegoría al tránsito del alma humana, de la otra vida, al más allá, representa la experiencia de cambiar la piel abandonando que hay un primitivo limitante de la naturaleza humana, el hombre que ha sublimado tus materiales y pone a librarse de seguir pagando el karma de la existencia física entre los antiguos egipcios, el felino, el animal protector del hogar, la encarnación, la buena fortuna y el progreso. La cruz que sostiene en su mano derecha es la cruz de la asada egipcia, emblema de la búsqueda de la inmortalidad, el triunfo de la vida sobre la muerte, del control del mal. Como la izquierda sostiene el llamado UAS o UAS, símbolo del poder de la fuerza y el dominio. La cabeza joven eleva hacia el plano superior de la señal, el ascenso de la vida espiritual, el no plano elevado de la existencia, la protección de la vida futura. Está ubicada en el arco formado en el espacio superior, lo que representa al hombre la partida del significado positivo del mismo. En este espacio está representado el río Nilo, la imagen del renacimiento de la vida eterna. Adivinación predice liberación de las malas situaciones y cambios satisfactorios, comienzo de una fase feliz, deseo de hecho realidad, la luz interior, la iluminado, el camino de elección vital, capacidad para vencer todos los obstáculos, los sentimientos de autorización, aspiraciones espirituales elevados y ideales, conciliación amorosa, nuevo comienzo positivo, amor profundo, romanticismo, amistades, retorno del ser querido, felicidad laboral, satisfactorio, cambio de cambio de empleo y seguridad económico, nueva casa, nuevo lugar de trabajo, realización de viajes, ansiedad, salud física y mental. Representa a personas sentimentales, altruistas, que pretenden lograr además bien y el propio ajeno. La posición invertida pretende la etapa insegura, inestable, cambios negativos que suponen a la transposición del camino erróneo, errores del fracaso, impulsos negativos, representar a los planes delirantes, actos, temerarios, insensatos, irresponsabilidad, fuerza de encarnar los problemas de la seguridad, dudas, desorientación, oscuridad interior, la esclava de los bajos, desinstintos, pasiones ciegas, destructivas, lujuria, difícil separación de la pareja, amistades desleales, ruptura, entre amigos, añoranza del ser querido, paro laboral, caminos profesionales cortados, pobreza, desequilibrio mental, locura, drogadicción, alcoholismo, ludopatía, fuentes del libro del tarot de egipcio de Viviana Robeira, estudios de mitología egipcia basados en diferentes libros. Bueno, hasta aquí terminamos este audio, y decirles que este es el último arcano de los arcanos mayores, ahora vamos con los arcanos menores del tarot de egipcio, decirles que si quieren hagan una aportación de Paypal al canal, hay un link en los mensajes, y que se suscriban, me regalen un like y compartan. Muchas gracias, donde quiera que esté.